gente hoy es un día triste para el freestyle me duele mi corazoncito yo sé que el tuyo también te debe de oler si no te duele no eres amante real de esta disciplina llamada freestyle el día de hoy se anunció el retiro el retiro del freestyle en persona de uno de los hombres más mágicos de esta disciplina un hombre que con todo y contra todos llegó a implementar su estilo por sus huevos él nunca se enfocó en las batallas en están haciendo esto para ganar tengo que hacerlo tengo que pegar tengo que hacer dobles sentidos no él llegó implementó su estilo y en 2017 si no me equivoco no perdónenme en 2018 ganó una nacional de españa contra todo pronóstico entró como reserva y se fue como campeón demostró que tenía el Big Bang dentro y lamentablemente para esta disciplina el día de hoy nos encontramos con esto yo me desperté tranquilamente agarré mi celular y fue como un que pasa tras un periodo de inactividad y reflexión he tomado la decisión de dejar de competir en el circuito profesional en batallas de forma indefinida por tanto renuncio a mi puesto en FMS internacional y tampoco formaré parte de la temporada siguiente de FMS España como participante es una decisión que lleva mucho tiempo en mi cabeza y que no he comunicado antes porque he meditado hasta el último momento finalmente he tomado esta decisión porque ya no me siento a gusto compitiendo y siento que es hora de hacer otras cosas que me apetecen y llenan más esto me parte el alma yo ya sabía que no iba a estar en la de España el siguiente año me dijo me dijo alguien un participante de FMS España a mí me lo confirmó pero me había dicho que a la internacional se iba y ahora al parecer pues dijo no sabes que de una vez que extinga a su madre el Garza que iba a venir de España nada más a verme hacer mi magia no hay pedo wey y pues nada triste por esta noticia pero pues también hay que aprovechar para agradecer todo lo que hizo este señor en el movimiento implementó un estilo totalmente diferente hizo que se valoraran cosas que nunca se pensó que se valorarían un genio sin duda alguna uno de los pocos que a la fecha es cien por ciento freestyle que construye hacia adelante que no se piensa en la cuarta que no está mal pero a mí me usaba mucho la magia que hacía este señor de uno 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 y aún así jugando con ese handicap ganó demasiadas cosas ganó muchas matallas sin duda alguna un capo perdón no había visto que sigo en twitter sin duda alguna un capo de la improvisación y pues se puede ver bueno miren ya que andaba en twitter se puede ver que todo a mi inicio vean no busqué venet ni nada noticia de venet el retiro de venet me pega muchísimo a mí más carnal capo lo de venet era de esperar y que no vales verga ya ven venet o sea todo el mundo está devastado pero bueno no me siento mal porque muchas veces la gente se retira y siento que los valoran más al menos de mi parte ustedes saben que yo siempre siempre me derretí por la magia de este señor y pues nada ahora el que gane el grupo de reservas bueno el que quede en primer lugar va a entrar en el grupo uno la va a tener complicada porque entonces va a tener 10 batallas el mismo día bueno 9 8 8 así que desde aquí le mando mi ki a cualquiera que sea ese hombre ojalá sea yoiker o skill o tirpa o wolf y pues nada nos toca levantarnos seguir hacia adelante resignarnos a vivir sin la magia de este hombre y yo creo que estaría bien yo creo que estaría bien para terminar ver un poco un poco de su magia pero bueno en lo que busco el clip venet también ya dijo que es indefinidamente así que cuando vuelva no quiero que estén cagando el palo de ya se había retirado así como lo hicieron con el señor mauricio hernández exactamente por eso lo digo por eso lo digo pero bueno vamos a ver joyas las joyas deben mamá estoy muy triste mamá esperenme nos suscribimos damos like y un cocoro así como lo estoy haciendo aquí lo pueden hacer aquí hay que apoyar hay que apoyarnos entre todos gente vamos a ver no puede ser no puede ser normalmente me gusta mucho escuchar este minuto pero ahorita me pone triste me pone triste porque sé que nunca volveré a ver algo igual javier mejor si no es lo contrario lo sabe el barrio que rico breh no es la leyenda urbana lo único que tienes de urbano es que te cuelgo de un puente brah corale tah flows métricas punch it Que le falta a este señor Que le falta a este señor Por eso me duele su partida Gente, no, este, no Dios Esto fue en una época Donde Se buscaban golpear Donde se buscaba agredir al oponente Con sangre sádica Miren, sinceramente no recuerdo si esta ronda Específicamente era de freestyle Creo que si, no estoy seguro Pero aun así, no es el típico Voy a soltar un mensaje Pum, directo De que meto mis líneas para llegar a lo que quiero decir Así nada más, como a la y se va Y pum, no esté desde el principio Por acá, y por acá, y por acá, y por acá Algo que nunca se había visto Por eso pueden ver a todos los presentes Vueltos, vueltos locos Como yo La cara de Queen Mary En una semana En una semana Es como beber la cebada Yo no sé nada Tan solo que se clava Y este daba Dentro de este radar Siempre desterraba Te metaba Venedme, te la hagas Dios De la Sara Me equivoqué Perdóname Que rico Te extrañaremos Vols vener Dice que soy arquitecto Que mis textos no le molan Si yo soy un arquitecto Tú solo eres la chabola Uf Tienes que echar a volar Se te descontrola Te suelen rechazar Te pasa con todas No tienes una ex Y tampoco ves Porque te lo meto express Soy el chef que descontrola Nice Dios 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 Aquí vemos otra de sus facetas El vened Enfocado en destruir Si vened Cuando le vale verga Y solo va a rapear Y lo hace tranqui Lo hace de maravilla Y es un genio Hubo ocasiones Como yo creo que aquí Se puede ver O como contra Balleste En la revancha De la internacional Contra Gassir Donde se enfoca Con la mentalidad De que hoy no vengo A rapear carnal Nada más Hoy vengo a ganar Quiero ganar Y te voy a destruir Ahí no tenías Nada que hacer Más que irte a tu casa Corriendo Porque Sabías que te iba a poner Una putiza Si yo soy el tornado Se ha tornado Para parecer Un loco trastornado ¿Dónde te has formado? Pareces un adoptado Porque nadie te suele querer Y ¡Wow! Yo, yo, sí, sí En Red Bull Salí campeón Lo siento si la gente Se prefería Otra opción Perdiste conmigo Y yo te pido perdón Mister Ego perdió Con la prueba de selección Y yo, 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 yo Díselo ¿Qué pasó, cabrón? Cada vez que te lo pongo Y después al teletrituro Escríbelo en cuadrenta idiomas Te lo digo Y va de chulo Lo escriben en 35 Y no sabes leerlo en ninguno ¡Díselo! Es de fruto analfabeto En tu cara te meto Después ya te doy respeto Y son respuestas De cateto Te la meto Y ya la tienes puesta Dentro de las apuestas Verte No es ningún reto Pero bueno Ya has hablado de Arcano Antes me parece Si Tiene un récord Porque el sí se lo merece Tendrás un récord Va a ser dentro de unos meses El primero que desciende Dos años de femenina Que ya me has tocado la polla Con la fiebre encima Veo paranoias Tiras el penalti Pero te lo paro Paranoia Golpes son mañana Porque no paranoia Última Doigas Este tonto se pone cachondo Si yo le rompo Le pongo en el compas Salta la compas Y después ya te rompo ¡Bien! Tira tirpa ¿Vean? Dios bendito Este es del poco rap Que aún queda en las batallas Que aún queda Que aún quedaba Que aún queda en las batallas Que aún quedaba Perdónenme gente Aún no lo asimilo Aún no asimilo esta noticia ¿Sí? Chingada madre Venet No te vayas Chao 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 Tío del Gin y el Jan Y de las piñas Tus gritos de niña Pero si te oigo chillar Yo estoy chill Ya soy el que te acuchilla Tú una chinchilla en el colchón Yo tengo un colchón Que tú no pillas Verde Entramos y bebemos Nos vamos Nos marchamos con menos O sea Eso Eso No es como un golpe muy certero Si ves la línea Solamente no te hace como flipar Como gritar Que es lo que todos La mayoría Nos concentramos De que en la línea El mensaje No Este güey Es de que me voy a ir por aquí Por acá Y por aquí Por acá Y a ver que sale Y eso hace que en líneas Como estas Suenen como No mames A la verga Si Cada madre Regresa Por favor Que es lo que Última Dios Hermoso En tres Dos Uno Tiempo 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 To El estilo Te hace falta La libreta Voy a llenar Mi panza Viendo Molta Venida Venida Por venganza Contra el V de Bendita Sube Que te Meta Tengo El estilo Pero se lo pongo Siempre Me pide Estilo Que le toca Al pibes Siempre Te traspo Que Idiota Nunca Lo Decide Es Venganza En bicicleta No Esto Es Un Boca River S Tengo Estilo Pero Vibro Teniendo El estilo que al rival le va a matar Que te pongas bicicletas apropiado Hermano, porque soy un coche del Dakar Contra un mero triciclo sin más Yo soy un elefante, pero sí A este me lo cargo y me lo parto Sobre el vid, si tú eres el elefante No estés contento de estar aquí Que te voy a matar para arrancarte todo el marfil Nice El elefante, pero entra Veis el freestyle, otra vez lo conserva Clavo seis, no lo veis, mi freestyle Lo revienta, no soy elefante, soy león El rey de la selva Mira hermano, pero fluyo Ten cuidado que con este estilo lo distribuyo Que te pongan de vinilo es ponerse muy Blanca, puyo, porque nadie es tan tonto De comprarse un disco tuyo Y pues nada gente, esta es la noticia La noticia que sin duda alguna Es una de las peores noticias O podría ser la peor noticia en la historia del freestyle Hay que ver Pero, pues desde aquí ven Aplausos, no creo que lo veas la verdad Pero Aplausos para ti Gracias por tanto Perdón por tan poco Abrazos para todos gente Y seamos fuertes Para salir adelante Si eso te gustó Te agradeces un like y tu Suscripción Los quiero Yeah Yeah Te agradeces un like y tu